Hola, espero que se encuentren muy bien. En esta semana el tema con el que vamos a arrancar es con el tema de microarquitectura. Para hacer un breve repaso de qué es el concepto de microarquitectura, habíamos definido que la arquitectura es una especificación que se le da al programador. La hoja de MIPS es la hoja de la arquitectura, mientras que la microarquitectura es la composición interna del procesador. La microarquitectura dice que hay un banco de registros, que este banco de registros se conecta a multiplexores. Estos multiplexores realizan operaciones en una ALU y pues es la composición interna del procesador. Nosotros en el tema de microarquitectura veremos básicamente tres tipos de arquitectura MIPS. La primera que vamos a ver en esta semana es la arquitectura monociclo. Luego veremos la arquitectura multiciclo y posteriormente la arquitectura segmentada. Entonces para que estemos dentro de la misma página nosotros estaremos viendo la composición interna del procesador. Vamos a ver qué señales existen internamente y qué aspectos particulares. Entonces pues arrancando con la arquitectura monociclo es básicamente lo que tenemos acá. De la arquitectura monociclo tenemos que tener claro varias cosas. Lo primero que vamos a tener es cualquier instrucción, las instrucciones se ejecutan en un ciclo de reloj. Todas las instrucciones se ejecutan en un ciclo de reloj. El ciclo de reloj. No varía. Vamos a ver que el tamaño, el ciclo de reloj. Este reloj lo determina. Lo determina la instrucción más lenta. Luego el... Esto pues es lo que podremos tener actualmente con respecto al ciclo de reloj. Esta es la microarquitectura, la composición interna. Esta es una microarquitectura simplificada. Hay cosas que puede hacer, cosas que no puede hacer. Y veremos las capacidades de esta arquitectura. Esta es la microarquitectura en estas lecciones. Por el momento voy a dejar el video hasta acá y arrancaré con detalles de la microarquitectura. Cuando reconozco